¿Qué tal amigos de Posiciones de las Gradas? Un saludo. Estamos en esta ocasión con Doménica Rodríguez, jugadora que ha participado con Ecuador en categoría Sur 20, que actualmente está desarrollando tanto su carrera profesional como deportiva en Estados Unidos. Así que, Doménica, buenos días. Agradecidos por darnos la oportunidad y brindarnos un poco de tu tiempo. Buenos días, igual a ustedes. Muchas gracias. Listo, Doménica. Cuéntanos, actualmente estás acá de vacaciones. ¿Qué tal tu primera experiencia en Estados Unidos, en la universidad y en el equipo de fútbol de tu universidad que está en California? Bueno, sí, siempre, desde chiquita y cuando recuerdo, quería ir a jugar a Estados Unidos. He querido estar allá porque sé que en Estados Unidos apoya mucho el fútbol femenino y tenía conocido que podía llegar a conseguir una beca y completar mis estudios allá. Y ahora que lo logré, es un sueño realmente increíble, un sueño cumplido. Y es una cosa súper diferente. El nivel allá es diferente, el apoyo que brindan al fútbol femenino allá es otra cosa. Y creo que esa experiencia me ha hecho crecer mucho como futbolista y sobre todo como persona. Mira, Estados Unidos por historia siempre ha sido una potencia en el fútbol femenino. ¿Se lo ve así allá? Tú que ya has palpado, las chicas son fuertes. ¿Cómo es el fútbol de Estados Unidos? Principalmente el universitario, que es de donde salen la mayoría de jugadoras a la selección mayor. Bueno, yo juego en la NCAA y la verdad que el nivel de esa liga, se podría decir, es súper alto, es la más alta de todas las universidades. Y sí, allá es muy competitivo el nivel, las chicas son rápidas, son fuertes. Pero creo que lo que me destaca a mí es mi habilidad con el balón y la inteligencia que tengo al jugar. ¿Cuál es la posición que te facilita en la cancha? ¿Cuál es tu posición normal dentro de un campo de juego? Yo juego de volante por fuera, sea por izquierda o por derecha. Ya, un extremo, un volante ofensivo. Listo. ¿Cómo se dio? ¿Por qué se te dan bien las matemáticas? Estás estudiando una ingeniería en ciencias. ¿Cómo te va tanto en la academia en Ecuador en Estados Unidos? A mí siempre me gustan las matemáticas, siempre me fascinaron los números. Y creo que para estudiar una ingeniería tiene que gustarte, porque la verdad es muy difícil estudiar algo sin que no sientas pasión por ello. Y bueno, el inglés también fue un desafío, pero mientras ya estuve allá, ya fui adaptándome más y aprendiendo mucho más el inglés. Y ahora creo que ya he mejorado demasiado. Listo. Actualmente te vimos jugando por el Club Deportivo Nacional en la Superliga Femenina. Cuéntanos, ¿hasta qué fecha vas a jugar en el equipo? ¿Y cómo se dio tu llegada al Club de los Puros Criollos? Bueno, yo llegué a ese club ya que ahí juegan mis compañeros con los que he jugado toda la vida, la verdad. Ellas me formaron en el fútbol y por eso estoy jugando en ese equipo. Y voy a jugar hasta el 3 de agosto que ya tengo que regresar a Estados Unidos. Listo. Mira, tú dices que son chicas con las que tú jugaste, que te formaron. Mira, ¿cómo se dio tu inicio en el fútbol? Conozco que tu familia es futbolera, tu abuelito, tu tío jugaron en el fútbol. Tal vez por ahí empezó tu pasión por este deporte. La verdad, sí. Mi abuelito era arquero, jugó en el Aucas. Mi tío igual, era delantero, jugó en el Aucas y en la liga. Y mi familia siempre ha estado metida en este ámbito de fútbol. Desde chiquita yo jugaba con mi hermano, con mi pa. Y en el colegio igual empecé jugando fútbol. Entré a una academia de fútbol que fue la primera, la academia de fútbol Mabel Velarde. Y desde ahí llegué a selecciones de Pichincha, luego entré al Club Espuse y fue de llegar a la selección. En la carrera, bueno, antes el fútbol era amateur. ¿Tú siempre participaste solo en la Espuse o jugaste en algún otro equipo en la Liga Amateur acá en el país? No, siempre fui parte del Club Espuse. Siempre del Club Espuse. Mira, el fútbol profesional ahora es, bueno, el fútbol femenino ahora es profesional. ¿Qué diferencias ves del año anterior a esta temporada? Ya que te has podido jugar un partido, has podido observar otros partidos de la Superliga. ¿Has visto algún cambio de ser amateur a profesional? Obviamente sí, creo que hay un gran cambio y estoy muy feliz por este cambio que está tomando el Ecuador. Ya podemos, las mujeres, los equipos tienen mucho más apoyo, tienen mucha más vista de todos los ecuatorianos. Y creo que eso es lo importante, apoyar al deporte, no solo a los hombres, sino también a las mujeres. Así es, mira, ¿cómo le ves de aquí un futuro a la selección ecuatoriana? Ya vamos a repasar un poquito tu trayectoria, de lo que has participado en la Sur 20 o en el Futsal. Pero, ¿cómo le ves a un futuro, a una selección sub-17, a una Sur 20, a una mayor, en los sudamericanos en pos de calificar a un mundial? Bueno, yo creo que Ecuador en sí tiene un gran potencial. Pero lo que nos ha faltado es no saber desarrollarlo. Yo creo que trabajando un largo tiempo, como se puede decir, a largo plazo, podemos llegar a grandes cosas. Pero siempre con el apoyo que se da del país y de todos los ecuatorianos. Mira, acá en Sudamérica, en lo que es con Neol, Brasil siempre ha sido potencia. Pero hay muchas selecciones que van en crecimiento. Por ejemplo, Paraguay, que tiene un muy buen equipo. Colombia, que está creciendo. Aunque no hay mucho el apoyo, son selecciones que van creciendo. Argentina festejaron en la primera clasificación un mundial mayor. Igualmente la selección de Chile. Mientras que Ecuador ya tuvo una participación en el 2015, en mundial mayor. Entonces, yo también he visto chicas que tienen mucho talento, que tienen mucho futuro y veo una selección fuerte. Estamos para clasificar a un mundial en las tres categorías. En el siguiente sudamericano, obviamente, de cada una de ellas. Yo sí, la verdad que sí. Como te dije antes, creo que todo es un proceso. No es de que de la noche a la mañana vas a conseguir algo y siempre se debe trabajar. Ecuador tiene demasiado potencial en el fútbol femenino, solo hay que explotarlo. Mira, actualmente muchas chicas no tienen el apoyo de su familia porque todavía siguen con el estereotipo de que el fútbol solo es para hombres. Mira, tú cuando dijiste, quiero ser futbolista profesional, obviamente tú vas combinando con tu carrera académica. Pero tu familia, al ser futbolera, siempre te dijo, sí, te apoyamos, no hubo ningún problema en eso. Sí, gracias a Dios puedo decir que mi familia siempre me apoyó. Mi papá siempre le ha gustado el fútbol. Él ha sido el que siempre ha estado conmigo en los entrenamientos, siempre ha ido a todos mis partidos. Y toda mi familia siempre ha estado apoyándome. Y eso creo que es muy importante. Creo que ese estereotipo debería cambiar porque el fútbol no es solo para hombres, sino también para mujeres. No tiene género. Y eso es lo importante, que las chicas, tanto igual chicas como chicos, recibamos apoyo. Sí, obviamente, bueno, pues acá en el país todavía se ha creado una expectativa sobre el fútbol femenino, es profesional. Pero hemos visto que tanto la parte privada como los medios de comunicación no existe un apoyo todavía, el que debería tener el fútbol femenino, pero es el primer paso el que se ha hecho profesional. Y de aquí a corto, mediano y largo plazo esperemos que los clubes tengan mejor apoyo económico, que las chicas puedan ganar un sueldo, que para la movilización, para la alimentación, cuando tengan que viajar, etc. Mira, tú jugaste en Spuse. He visto que algunas chicas de diferentes equipos profesionales juegan hoy en otros equipos, pero han salido de Spuse. Spuse es una cantera de futbolistas, es un equipo así, de donde nacen futbolistas y se van para otros equipos. Bueno, la verdad que sí, Spuse fue mi primer equipo y estoy muy agradecida a Spuse y a mi entrenador, que fue Mauricio García. Él fue el que me formó y gracias a él estoy donde estoy. Obviamente, Spuse es un lugar de donde nacen grandes estrellas. Mira, pasándonos un poquito a tu participación con la selección nacional. Tú has jugado tanto en el fútbol, obviamente, como en el futsal. ¿Qué diferencia tiene el futsal con el fútbol grande y qué diferencia has notado en el fútbol femenino? Bueno, el futsal es un deporte donde ya tienes que tener más técnica, debes controlar más el balón. Y en cambio en el fútbol once, igual, o sea, pero tienes que correr un poco más. Igual el fútbol, el futsal es un deporte en el que desgastas mucho, tienes que estar regresando a cada momento y solo se juegan cuatro. Exactamente. Mira, tú pudiste participar por Ecuador en el sudamericano sub-20 que se realizó aquí en el país. Se jugaron, no solamente en Quito, sino en otras ciudades de acá del país. ¿Qué experiencia te dejó esa participación y cómo fue el apoyo del país en cada partido que se desjugaron? La verdad fue una experiencia demasiado linda poder jugar aquí en tu país, sentir que la gente te apoya. Me acuerdo que en el primer partido que fue contra Argentina, el estadio era casi lleno. Fue una gran alegría y un gran honor sentir que la gente te estaba apoyando. Listo. Ustedes también participaron en un sudamericano en Cochabamba, ganaron la medalla de bronce. Cuéntanos un poquito de esta experiencia en el país de Bolivia. Nosotros jugamos en Bolivia con la categoría sub-20. En Juegos Sudamericanos sí, obtuvimos la medalla de bronce. La verdad que fue un torneo súper duro. Jugamos contra países como Colombia, Paraguay, que tienen grandes equipos. Fueron los que Paraguay quedó primero y Colombia quedó segundo. Nosotros quedamos terceros. También nos enfrentamos contra Chile, que tiene gran equipo, Argentina, igual. Pero supimos hacer las cosas bien y ganar el tercer lugar. Listo, Ménica. Muchas amigas tuyas juegan actualmente en el fútbol profesional. ¿Qué te han podido contar o qué expectativa tenías tú antes de llegar acá al país del fútbol profesional? Bueno, yo tenía la expectativa de que el fútbol sea diferente, de que haya mucho más apoyo, de que podamos tener un entrenamiento continuo y jugar los fines de semana, que es como se debe ser, no jugar en una semana todo el campeonato que era antes cuando era amateur. La verdad, estoy muy contenta con este cambio que ha habido, pero creo que nos falta mucho más para llegar a ser una potencia en el fútbol femenino. Bueno, talento lo tenemos, solo falta trabajarlo. Todo esto es un proceso. Mira, tú dices que te regresas en el mes de agosto a Estados Unidos. ¿Cuándo empieza la temporada ya? Conozco que es en el mes de septiembre. Entonces, creo que me imagino que deben estar en un ciclo de pretemporada, tu equipo universitario. Sí, yo tengo que estar allá el 5 de agosto, me regreso el 3 de agosto, porque ya empezamos los entrenamientos, empezamos la pretemporada, exámenes de resistencia y todo eso. Nuestro primer partido amistoso es el 14 de agosto y el torneo como tal empieza el 22 de agosto. Mira, existen muchas ligas en Estados Unidos, ¿verdad? Se divide por regiones. No tengo mucho conocimiento de cómo es el fútbol universitario. ¿Cómo se disputa ya un torneo universitario, un torneo de fútbol femenino? Bueno, en la liga que yo juego en la NSAA se disputa por conferencias primero. En todo Estados Unidos, universidades de esa categoría, de la primera división, juegan en diferentes conferencias y pasan los seis primeros. Y de ahí se juega contra los otros que pasaron de los otros equipos y así se llega a la final. Mira, una vez que tú termines tu carrera universitaria, seas una ingeniera, ¿cuál es tu objetivo? ¿Seguir por el fútbol profesional o ya dedicarte a la parte profesional, digamos, de ingeniería? Bueno, la verdad es que se me da la oportunidad. Me encantaría seguir en el fútbol porque es el deporte que amo. Quisiera jugar de manera profesional en Estados Unidos. Y voy a luchar por eso. Voy a dar todo para eso cada día y poder jugar allá. Pero igual, sobre todo, teniendo un soporte que sería mi carrera. Mira, tú dices jugar en Estados Unidos. Tal vez te gustaría llegar a formar parte de algún equipo en común o tal vez llegar al fútbol europeo. Por ejemplo, España. España es una liga que va creciendo el fútbol femenino. En el Mundial de la Selección Mayor se vio los resultados. Un equipo muy fuerte. Y hay equipos como el Barcelona, el Atlético de Madrid, que ha llenado estadios. El Real Madrid, que ya está comprando un equipo para poder formar su equipo femenino, etc. Tal vez hay por ahí el objetivo también de llegar a jugar a Europa. Imagínate jugar una Champions League femenina, etc. Sí, obviamente. Creo que también sería una gran oportunidad poder jugar en Europa, que es una potencia de verdad en el fútbol femenino. Y claro, tengo mi mente abierta a que todo puede pasar y que puedo llegar muy lejos. Tu paso a paso. Primero, Estados Unidos, tu carrera. Y de ahí, si es que se va dando, vas cumpliendo objetivos. Listo, Domenica. Pues, la verdad, agradecidos de poder conversar contigo. Mira, es nuestra primera entrevista con una chica del fútbol femenino. Nosotros, como pasión desde las gradas, nos pusimos como objetivo, inicios de año, apoyar al fútbol femenino, ir a los partidos, darles cámara a las chicas. Lastimosamente, somos pocos medios de comunicación que vamos a estos eventos. Y esperamos, pues, que con el paso del tiempo y a muchos más medios de comunicación, la gente, la parte privada, apoyen. Porque, como lo digo siempre, el fútbol femenino y talento, podemos ser una potencia sudamericana fácilmente, porque el talento en las chicas lo hay. Así que, muchas gracias, Domenica. Te pido que mandes un saludo a nuestra comunidad de pasión desde las gradas. Y un mensaje a todas las chicas que van a ver esta entrevista, que quieren ser futbolistas profesionales y que por ahí se desaniman. Tal vez, porque no existe el apoyo de la familia o porque no le ven como un futuro prometedor ser una futbolista profesional. Así que, un mensaje y un saludo. Muchas gracias, primero, a ustedes por darme el apoyo y la cobertura de estar aquí. Quiero mandar un saludo a toda la gente que ve y apoya a Pasión desde las gradas. Y quiero decirle a todas las chicas que tienen la ilusión de ser futbolistas, que confíen en ellas mismas. Que la confianza es muy importante. Tiene que empezar desde ti para que todo el mundo confíe en ti. También que aquí en Ecuador hay mucho talento en el fútbol femenino. Y que nunca desmayen, que siempre sigan sus sueños y solo recuerden que el cielo es el límite. Listo, Doménica. Tenemos un obsequio por parte de un oficiante nuestro. Es Il Migliore. Acá, en producción. Son medias deportivas antideslizantes. Muchísimas gracias. Así que, gracias acá. Mira, te entregamos por parte de Il Migliore para que utilices en tu entrenamiento. Muchísimas gracias. Il Migliore utiliza la gomita en la plantilla para que tengas un mayor agarre en el pie. Puedas tener un mejor remate, un mejor posicionamiento dentro de la cancha. Así que, muchas gracias, Doménica. Esto ha sido todo, amigos de Pasión desde las gradas. No olviden de suscribirse siempre a nuestro canal, de seguir en nuestras redes sociales y de apoyar al fútbol femenino. Así que, nos vemos en una próxima entrevista y un saludo inmenso. Un abrazo para todos.